¿Cómo evalúa usted la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Muy buenos días, Maywa. Una satisfacción, aunque el momento no es el de las satisfacciones, el poder conversar con usted a partir de esta conversación con toda la audiencia de UNITEL. Lo que ha ocurrido ayer es simple y sencillamente un secuestro, un acto violento e inaceptable, una vulneración de derechos básicos de una persona, cualquiera que ésta sea. Las autoridades judiciales alegarán que cualquier persona puede ser tratada de igual manera. Sí, de eso se trata, de que cualquier persona sea tratada correctamente, con previa citación, adecuadamente para ser citada a declarar y que lleve adelante una declaración con respeto y en función de las acusaciones a las que se ha sometido. En este caso se han producido dos hechos claros. Primero, el tipo de acusación, que es una gran falacia, es una gran mentira. El pueblo boliviano no puede aceptar, no debe aceptar la acusación de golpe de Estado contra Luis Fernando Camacho porque jamás existió un golpe de Estado. Y segundo, lo que le hicieron ayer al gobernador de Santa Cruz, que además es una frente al pueblo cruceño, fue una vulneración de todos los derechos básicos que tiene, no como gobernador, sino como persona, sino como ciudadano boliviano, a la que se han vulnerado sus derechos. Lo que ha ocurrido ayer, además, ha sido una provocación que es responsabilidad del gobierno de Luis Arce, que ha generado una serie de reacciones absolutamente entendibles, pero que no se le endilgue al pueblo cruceño a la violencia, que ha sido provocada por las acciones arbitrarias y absolutamente increíbles desde el punto de vista de la acción del gobierno.